Con la Comisión de la Asociación Italiana resolvimos hacer una charla para también conmemorar los 500 años de Leonardo. ¿Cuándo va a ser? ¿En qué lugar? ¿Va a ser de acceso libre y gratuito? Claro, sí, sí, libre, entrada libre, gratuita, en la Casa Italiana. Eso va a ser el viernes 10 a las 20 horas aproximadamente. Si todo el mundo que quiera ir está invitado, no es necesario que participen de las actividades de la Asociación. Todo el mundo está invitado para ir. ¿Vida y obra? Vida y obra de Leonardo da Vinci. La vida y obra, la charla completa es extensa. Son más de dos horas. Por lo tanto, estoy tratando de abreviarla un poquito, pero me cuesta mucho, porque su vida es tan rica que me da pena dejar ciertos detalles y que la gente no los conozca. Pero sí, esa es la vida y obra, desde que nace hasta que muere. Acá está con una reproducción de quizás la obra más conocida de Leonardo, en la que se exhibe en el Louvre. ¡Lisa! ¡Lisa vive conmigo! Sí, por supuesto, estamos junto con Lisa. Sí, por supuesto. Esta obra es la obra insigne de Leonardo. Es una obra que tiene muchos detalles. Es una obra muy rica en arte y una de las cosas de los acontecimientos que tuvo esta obra, que muy poca gente lo sabe, que fue robada. La robaron del Louvre. En el año 1911 la robaron y aparece en el año 1913. Toda la historia del robo de la geoconda es una historia riquísima y participó, ¿sabes quién? Un argentino. Y después la recuperación debe haber sido otro capítulo importante. Claro, porque este muchacho que la roba, él quería devolverla a Italia porque decía no puede ser que esta obra es italiana y esté en Francia. ¿Por qué está aquí? Y se la guarda en una maleta. Es una tabla chica, relativamente chica. Se la guarda en su maleta, esperó dos años y queda sin trabajo, le faltaba plata y él sabía que lo que tenía ahí valía muchísimo dinero. Se cruza los Alpes, se va a Florencia y le habla a un galerista florentino y le dice tengo a la geoconda, te la vendo. Claro, el tipo no le creía porque era medio botarate este, ¿no? Vincenzo Perugia era, era medio botarate. Le gustaba un poquito tomar también, es decir, no le creían mucho. Y el galerista no le creyó y este muchacho empezó a insistir y le dice bueno, tráeme la mañana a ver si realmente es, pero no te creo. Y ahí nomás le avisa a la policía cuando llega el botarate Vincenzo con la geoconda y ahí lo agarró la policía, lo encerraron. Le hicieron un juicio y le dieron 18 meses de cárcel y a los 4 o 5 meses lo largaron porque era inocente, era un muchacho muy inocente y no valía la pena tenerlo encerrado y lo largaron. Bueno, de esa forma se recuperó. La tuvieron en Italia a Lisa durante un año y después la devolvieron al Louvre. Un gran estudio es usted de la vida de Leonardo. Lector, me gusta leer, vos verás que yo tengo muchos libros sobre Leonardo y me gusta leer y cuando a alguien le gusta algo y uno lee, se graba más fácil en la memoria. Y bueno, me acuerdo muchas historias, sí, por supuesto.